Esta exposición que hoy les presentamos va a revivir muchos recuerdos en tantos y tantos cartageneros que disfrutaron de una época en la que las páginas de los periódicos, las vallas publicitarias, los almanaques, los banderines, las cajas de cerillas, los llaveros, los posavasos, entre otros objetos, llevaban la imagen publicitaria de esta cerveza, el Azor. Nosotros desde el Ayuntamiento de Cartagena queremos invitarles a que la visiten y que todos los cartageneros que tuvieron o que tengan todavía algún vínculo con esta marca entrañable, corran la voz y esta exposición sea todo un éxito y la puedan disfrutar. Porque el Azor no fue una gran empresa, no fue solamente una empresa muy dedicada a la vida social y cultural de la ciudad de Cartagena, sino que estuvo siempre presente en todos los hogares. Creo que ese trozo de la historia de Cartagena que los organizadores de esta exposición han hecho posible es un tributo a la historia local y nosotros nos sentimos muy orgullosos en poder acogerlo, en abrir los brazos y apoyar todo este tipo de iniciativas culturales. Lo que vamos a poder contemplar y lo que estamos trabajando es muy claro. Nos llamó la atención que desde el año 85, que se cierra esa etapa del Azor, a día de hoy el Azor es uno de los emblemas no solo de Cartagena, sino del sureste de España. Es, como ha dicho Carlos, infinita las personas, los coleccionistas, los amantes de la cerveza y del Azor. Está siendo un lujo la respuesta de la gente que está viniendo a ofrecernos sus pequeños tesoros. Y también nos piden esas personas que contemos la historia real, sobre todo en las fechas, en los trámites, esa importancia desde el primer trabajador que había, desde el repartidor hasta el último administrativo. Concretamente la exposición la vamos a inaugurar el 19 de abril. Va a ser un lujo poder inaugurarla aquí en Cartagena, en este sitio, como hemos dicho. Será una presentación oficial con una selección del material y estará expuesta hasta el 4 de mayo. En estos locales. Yo desde aquí invito a esas personas que estén interesadas en contar su historia o aportar cualquier tipo de documento, carta e incluso entrevistas que estamos haciendo gracias a José y a Manolo. Se han entrevistado personas muy importantes, algunas vinculadas a la económica, como Navarro Valls. Y para nosotros creo que no solo va a ser una exposición cualquiera, que es lo que le decíamos a Carlos. Va a ser el inicio, el germen de la recuperación de un patrimonio industrial e histórico de Murcia, de Cartagena.